Y miren, cuando más vuelto de mierda estaba, cuando peor estaba... Hermanos, encontré la salvación. Amigos, encontré el reggaetón. Parse, salgamos del cruce del reggaetón. ¿A quién le gusta el reggaetón? Levanta su mano. A mi mai, a mi pai, a mi mai. ¿Alguien mai? ¿Nadie mai? Parse, el reggaetón es genial y el reggaetón sirva para muchas cosas. Por ejemplo, usted en vez de decir que tiene diarrea o que está enfermito en el estómago, usted dice que está suelto como gavete. Pero miren, uno escucha el reggaetón y uno escucha que en todo momento le están diciendo a la vieja que es una mamacita, cosita deliciosa, pero nunca se ha escuchado un reggaetón de una vieja y le digo a un man que es un papacito, cosita deliciosa. Porque es que a los hombres no nos quieren. Nosotros no nos decían ni siquiera piropos. Es que las chicas dicen, no, es que no tenemos esos piropos, todos gamines, todos feos, todos gas. A un tipo, entre más gamine el piropo, mejor. Imagínese usted hombre de caminar y que una deja... Dale hijo papi, bebé quisiera hacer mariachi. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Para qué? Para tocarte esa trompeta, bebé.